La directiva de Jaios Roneados está trabajando fuerte para ya el gran día. Mañana a las 8 y media les esperamos en el local Nuevo de Trasmontañas, en el antiguo colegio, con un nuevo proyecto para el Carnaval 2021. Además, también esta murga se presentará el próximo día 17 de viernes, en Hoy Andrea, para captar a los murgueros de la zona de Tamaracelte, del Distrito 8. Y también el día 18 tenemos la ruta cultural a las minedinas de Galdar. Muy interesante, porque está todo relacionado con el tema del riesgo caído. Como ven, trabajamos mucho para que este colectivo, después de 20 años, sigamos ahí luchando por un Carnaval mejor y por Aruca. Les esperamos mañana a las 8 y media en el local de Trasmontañas, Proyecto 2021. Por favor, aruquense, lucha por tu murga.